Avanza informativo en el Sistema de Información Comunitario SICOM Esta difícil situación, una grave emergencia que se presenta también en el norte del departamento de Nariño Nuevamente esto a causa de la presencia de las fuertes lluvias en varios municipios Los cuales se encuentran incomunicados, hay personas y semovientes desaparecidos y fallecidas Hasta el momento es el balance que deja hasta la fecha la fuerte ola invernal que atraviesa el norte del departamento de Nariño Y prácticamente todo el departamento de Nariño se encuentra en esta grave situación Esta calamidad que tiene a varias familias en vilo en todo el departamento de Nariño Las familias ya empiezan a desesperarse, este es el caso de los habitantes del sector del corregimiento de San Gerardo Esto es perteneciente al municipio de La Cruz, al norte del departamento de Nariño El senador de Nariño, le pedimos por favor que nos cumpla con lo prometido Y que por favor se den cuenta del riesgo que estamos sucediendo aquí en el corregimiento de San Gerardo Ya no son unas familias, es todo el corregimiento que está en riesgo Necesitamos albergues que nos saquen, por favor No tenemos parrendamiento, no tenemos ayudas humanitarias, no tenemos absolutamente nada El corregimiento completo, estamos todos a la deriva Hace más de 15 días que usted vino a nuestro corregimiento Se comprometió con traernos maquinaria, pero hasta el momento no se ha visto ni máquinas Ni ayudas humanitarias, ni albergues, ni arrendamientos, nada No podemos salir por a ninguna parte, estamos incomunicados Las vías de Buenavista están taponadas, el puente que está acá abajo no está transitable Estamos encerrados en el corregimiento de San Gerardo Queremos que por favor nos den una evacuación a todo el corregimiento Ya que estamos en un riesgo completo, todo el corregimiento Este es un SOS, un llamado de urgencia Por favor señor gobernador, colabórenos Cabe resaltar en este momento pues ya la situación Reiteramos el trabajo que viene haciendo el mismo gobernador del departamento de Nariño Esto de la mano de la unidad de gestión de riesgo del departamento de Nariño Quienes vienen también haciendo su labor importante Con el fin de conseguir los recursos suficientes Con el fin de poder ayudar a todas las familias Que se han visto afectadas en todo el departamento de Nariño Vamos a resaltar los municipios que en este momento Estaban pasando pues una difícil situación La situación más compleja está en el municipio de San Pablo En el municipio de Colón, también al norte del departamento de Nariño La vía que comunica por el sector de la playa con Florencia Esto al sur del departamento del Cauca Las cuales pues se han visto afectadas En San Pablo la afectación está en el casco urbano Esto por las fuertes lluvias y el deslizamiento de la quebrada Bateros Asimismo la brisa, vereda La Playa Baja Hay movimiento en masa de familias las cuales tienen que ser evacuadas Algunas pues ya evacuaron, otras se niegan todavía pues a evacuar este lugar Ya que pues no tienen, manifiestan ellos donde irse, cierto Hay inundaciones también en el sector Los Ángeles, balcones del río Mayo Samanes, afectación también en el acueducto del casco urbano del municipio de San Pablo Las autoridades también trabajan en la evacuación de familias Hasta el momento un voluntario también de la defensa civil de este municipio Desapareció y luego fue encontrado o fallecido varios kilómetros río abajo de esta localidad Se encuentra también la población sin energía eléctrica y agua potable Las lluvias pues inundaron también la población que se encuentra en este momento incomunicada Con el resto del norte del departamento de Nariño y el sur del departamento del Cauca Por supuesto también nos reportan inundaciones también en el municipio de La Cruz Esto en el barrio Llano Grande, el casco urbano Esto pues a raíz de las recolecciones de aguas por las fuertes lluvias Que provienen desde el barrio, desde el desarrollo urbanístico también de esta localidad Y se dirigen pues por las calles de esta localidad hacia abajo, cierto Se confirman también afectaciones en la zona rural del corregimiento Reiteramos de San Gerardo donde pues la gente pues está bastante desesperada También esto ya llevan varios días también afectados Puentes caídos también en este lugar En las veredas también del Salado, el Churrus, también el Paramito, la Ciénaga El sector de Dantas se encuentran incomunicados Reiteramos por deslizamientos de tierra y pérdida de bancas En la vía principal que comunica con estos sectores Cierre total también Reiteramos el corregimiento de San Gerardo Es uno de los más damnificados de este lugar Por eso pues las unidades de gestión de riesgo de desastre Pues se están poniendo el ojo, cierto En los sitios donde están más críticos Y de verdad pues hombre, agradecemos, reiteramos el trabajo que se viene haciendo Desde la gobernación, desde la unidad de gestión de riesgo Gracias también al aporte y el trabajo también que viene haciendo Desde la presidencia de la república El mismo presidente Gustavo Petro Y toda la unidad de gestión de riesgo del nivel nacional Hasta el momento hay varias viviendas afectadas también en estos sectores Hay varias viviendas también afectadas en el sector de Llano Grande Del municipio de La Cruz, en las veredas El Salado El Churrus, en Dantas Hay pérdida de banca total también en este municipio Asimismo también en el corregimiento de Tanjumbina Nuevamente la creciente, la quebrada El Salado con vía cerrada Y familias también que se encuentran en riesgo La vía principal tiene hasta el momento seis deslizamientos Eso es lo que nos reportan desde la unidad de gestión de riesgo Asimismo también uno de los municipios también que se encuentra afectados Es el municipio del Tablón de Gómez Municipio de Albán también al norte del departamento de Nariño Reiteramos que ahí está caído el puente del río Hanacatu Se reportan pues varias viviendas también afectadas en el sector de la vereda Gualmaría Y la Inmaculada Asimismo también en el corregimiento de las mesas Esto correspondiente al municipio del Tablón de Gómez Ahí también están incomunicados con el municipio de La Cruz También uno de los puentes también cayó en este sector Nos vamos también más al norte Un deslizamiento en el barrio El conjunto altos de San Rafael Esto en el municipio de La Unión También en el sector de La Cabullera Hay una caída de árbol Sobre una piscina Se observa también un nacimiento de agua en la vía terciaria En la vereda Cerrito Se habilita también pues en un carril Asimismo hay una vía terciaria En la vereda La Esperanza También se habilita un carril También está afectado el sector El Sauce Y sector Cuchillas También del municipio de La Unión Nariño Asimismo está afectado también el municipio de Cumbitara Barrio San Luis Se presenta desbordamiento del cauce de la quebrada Matadero El cual pues genera deslizamientos de tierra Causando afectaciones a viviendas aledañas Y el puente existente pues también sufre afectaciones Hay varias personas también afectadas También en el municipio de Cumbitara Nos vamos también a la zona pacífica Del departamento de Nariño Al municipio de Barbacoas El deslizamiento del río Telenvía Fluentes también A esta hora pues todavía aumenta Nos dicen el caudal de este río De gran importancia también para esta localidad Se presentan indudaciones de varias viviendas Calles anegadas en el casco urbano Y afectación también igualmente en el sector rural Barrios afectados como el sector de Guayabal San Antonio, Paso Grande Esto requerimos en el municipio de Barbacoas En el Pacífico Nariñense Así mismo también en el municipio de Yacuanquerre Hay algunas afectaciones también en la vía principal Que lleva pues hasta el casco urbano de esta localidad También se reportan también en el municipio de Puerres También hay afectaciones también por deslizamientos Deslizamientos en la vereda específicamente de Yanalé Donde se presenta afectación de una pared Hasta el momento no hay personas lesionadas También en este municipio Y también en el municipio de Ancuya Hay deslizamientos en la vía terciaria Exactamente en la vereda Guayabal Hasta el momento pues las autoridades trabajan Con el fin de habilitar pues estas vías de gran importancia En este momento hay reporte también en el municipio de Huesaco Es la vía nacional que comunica Huesaco Hacia el municipio de la Unión El norte del departamento de Nariño 200 metros después del puente Cuarambú Yendo hacia el municipio de la Unión Ahí exactamente en el sector del Olivo También se presenta pues también un deslizamiento Y hasta el momento las autoridades Empiezan pues a desplegar también maquinaria amarilla Con el fin de habilitar este importante paso Hacia el norte del departamento de Nariño Es el reporte total que nos llega hasta el momento Desde la unidad de gestión de riesgo de desastre Del departamento de Nariño Donde ya se declara en emergencia Por la fuerte ola invernal Que afecta también a todo el departamento de Nariño Hasta el momento reiteramos los trabajos Que se vienen haciendo desde la gobernación Desde la unidad también de gestión de riesgo del departamento Con el fin de ayudar y solventar estas difíciles situaciones Que se presentan en todo el norte del departamento de Nariño Que es uno de los sectores más afectados Es el sistema informativo comunitario Telecicom Del lado de las familias que más están afectadas en este momento Por la fuerte ola invernal que atraviesa el departamento de Nariño